Bienvenidos a su canal conocido como Alvear Vlogs El día de hoy estoy con una leyenda del bolero, el rey del bolero Muchas gracias hermano, estoy feliz por estar aquí en Cuernavaca Pues aquí es donde vivo prácticamente y me da mucho gusto cantar aquí Que yo considero ya mi tierra, aunque nací en Veracruz Pero pues aquí ya estoy, hace 30 años vivo aquí Ya lo adoptamos Exactamente, Guayabo Guayabo ya, oiga, como ha sido este trayecto en la música Pues muy padre, muy bonito, lleno de satisfacción Lleno de muchas cosas muy bonitas De conocer a gente muy interesante dentro del medio Cantar con los grandes artistas de todos los tiempos Julio Iglesias, Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José, Rocío Durga, etc. ¿Cuál es el día que recuerda que ha marcado su carrera? El día que gané el Festival OTI, en el 90 en Las Vegas Con una canción de un Guayabo Pedro Alberto Cárdenas Y otro gran campostor que se llama Frencio Curiel Y que tuvimos la suerte de participar como mexicanos Nos trajimos un primer lugar internacional ¿Cuál es la canción que usted considera que ha marcado su carrera? Esa, se llama Un Bolero Órale, oiga, una anécdota que usted tenga con Aida Cuevas Pues son muchas, pero no quiero ahorita recordarlas porque me voy a enojar ¿Pero tú a dónde hablo o cómo? Porque voy a llorar No, te puedo contar de quien quieras A ver, échame una con quien usted quiera Pues te puedo contar de Juan Gabriel Te puedo contar de Vicente Fernández Que Vicente Fernández me apadrinó ¿Qué? Cuando tuve la suerte de conocerlo Me invitó a cantar a un palenque en Texcoco Y de ahí me invitó a hacer un programa especial Para siempre en domingo Desde su casa Y de ahí me apadrinó Él fue el que le dijo a Raúl Velasco Que me diera la oportunidad Porque me iba a quedar para siempre Y mira, creo que ahí voy Vea, ya tiene varios años aquí Y sigue vigente ¿Y se irá? Pues bendito sea Dios Porque tengo la fortuna de cantarle lo más hermoso que es El ritmo más cadencioso para poder enamorar a tu pareja Que es el bolero Oiga, en este momento ¿Cómo considera que está la industria musical? Pues perfectamente bien O sea, van pasando etapas Me ha tocado de todo Desde el disco de vinil, fíjate Cassette Compact Ahora, pues ya La subes y la bajas Como quiera que sea Me ha tocado todos los tiempos Pero yo bien Me adapto a lo que sea Bendito sea Dios ¿Cómo considera que impactó Y que revolucionó la industria Los tumbados? Fíjate que yo Es un ritmo que me gusta mucho Y como no les entiendo mucho Cuando cantan Sí, sí, sí Pues entonces No puedo criticar la letra Pero está chido Está chido Me gusta mucho Claro Me gusta mucho Me gusta mucho Porque aparte es un sonido mexicano Sí Como quiera que sea Padrísimo Claro La redoba todo eso Oiga Ya para ir cerrando ¿Cómo usted se define en una palabra? Romántico ¿Por qué? Porque así nací Romántico Romántico Porque me gusta cantar lo romántico Porque soy romántico con mi vida En mi vida Con mi familia ¿Qué consejo le da a los jóvenes hoy en día Que quieren hacer bolero O quieren hacer bohemio? Pues primero Saberse muchos boleros Conocer la historia del bolero Ok Conocer la bohemia Porque la bohemia No es más ir a chupar Y a Sino hacer Una bohemia es Cuando tú puedes Contarte con 5, 6, 7, 8 cuates A cantar Tus composiciones Las de otros Puedes declamar Puedes Reír Puedes bromear Puedes bailar Eso es la bohemia Por eso lo recomiendo Que vean A ritmo de bohemia Por YouTube Es un programa De eso De bohemia Oiga Un consejo Que usted le dé A los jóvenes Hoy en día Que estamos Que el amor Ya no es el amor El amor ya es Algo muy rápido El amor es el amor siempre Ahora vacilan mucho Ahora vacilan mucho Ahora es más El amor es carnal El voy Te fajo Te hago el amor Y me regreso La neta es eso Si es eso Antes se cortejaba a la mujer Ahora yo creo que las mujeres Te cortejan a ti Fax Lo está diciendo usted Pero es una realidad Fíjate que si Ha cambiado mucho La vida Pero digo yo Yo creo todavía en el amor Creo en la familia En el núcleo familiar Que yo creo que Los chavos ahorita A lo mejor se sorprenden Por muchas cosas Y les gusta vivir esta onda Pero van a caer Siempre Pues a lo que mamaron Que es la vida familiar No hay de otra Es que así es la vida Así es Pues le agradezco Bastante su tiempo A ti hermanito Con mucho cariño Y con mucho gusto Lo hago Y que viva el amor Que viva el bolero Y alegría Por raza Yo les veo otro video No sé cuándo No sé dónde Adiós Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después de todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verte Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor Igual al que me diste Tú Venga A loco de Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Hazte saber Que de un cariño muerto No existe el reto Y si pretendes Revoler las ruinas Que tú Que tú viste Lo hiciste Solo cenizas Halladas De todo lo que fue Mi amor Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú Lo que tú me diste Hazte saber Que de un cariño muerto No existe el reto Y si pretendes Revoler las ruinas Que tú Viste Lo hiciste Solo cenizas Halladas De todo lo que fue Mi amor Mi amor Solo cenizas Halladas De todo lo que fue Mi amor Lo que fue Con los dejó El otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no ha cambiado por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Y que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací en el día en que te conocí Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Abas esclavo, un rey de dolor Te has engañado, te siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué